Bueno, salto en la noticia visitando a Alejandro Mirkowski porque sabemos que desde la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires lo vimos acá en Salto hace un tiempo, un simulador de incendios para la práctica, claro está, de todo el personal y ahora hemos visto también que hay más novedades respecto de esto, ¿no? Sí, bueno, ante todo, gracias por venir, un saludo obviamente a toda la audiencia Sí, en realidad el Consejo Nacional de Bomberos, bueno, un poco al que yo formo parte y hago todo lo que es la parte de coordinación en el 2011, digamos, ese equipo que llegó acá, que estuvo de salto el primer año, en realidad, que fue en el 2011 ese es un centro de entrenamiento de incendios estructurales y que, bueno, obviamente recorrió durante, hasta el 2015 inclusive, recorrió todo el país hicimos casi, algo de casi 80.000 kilómetros recorriendo durante los 5 años recorrimos todas las provincias, porque en realidad el sistema, digamos, cómo se desarrolla el Consejo Nacional de Bomberos, lo que hace en UNCLEA todas las federaciones, digamos, de bomberos de todo el país. Entonces, bueno, un poco lo que hace el Consejo es poner a disposición ese equipamiento sin costo para, obviamente, para la capacitación de los bomberos voluntarios que, bueno, en algunos casos hubo también bomberos, hasta participó bomberos de la Policía Federal bomberos de Prefectura, bomberos de la Policía de la Provincia también y así, bueno, en todas las provincias lo mismo y, bueno, recorrimos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, llegamos hasta Tierra del Fuego también estuvimos en Ushuaia pero, bueno, fue, casi, llevamos casi 15.000 bomberos capacitados Usted te iba a preguntar, casi 80.000 kilómetros y casi 80.000 bomberos capacitados 15.000 Son 15.000, casi más o menos, 15.000, son 14.007, bueno, nada Pero, bueno, eso en todo el país, y estamos hablando, digamos, que en todo el país tenemos 40.000 bomberos Así que llevamos ya en 5 años 15.000 Entonces, bueno, obviamente el Consejo ve la necesidad de incorporar un nuevo equipamiento que, en realidad, tiene otras prestaciones porque está más abocado, digamos, a lo que es la parte de espacio confinado El otro es, digamos, ya de incendios estructurales, tiene fuego vivo Pero, bueno, en este caso, espacio confinado, entonces va a ser Va a tener el mismo comportamiento que el CEME, digamos, este se llama CEMEC Y, bueno, va a empezar a partir de, yo creo, los primeros días de abril Si bien el cronograma todavía no está Los primeros días de abril ya empieza a recorrer toda la Argentina Y, bueno, y un poco para llevar este tipo de capacitación que es muy importante, obviamente, para los bomberos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!